Bueno, fue una iniciativa entre los chicos que tenemos de folclore y un poco unirnos todos para seguir fomentando esto de la tradición, el folclore, el baile y darle movimiento a la institución. Que seguro tienen bastante porque vemos que durante grandes días de la semana tienen movimiento con propuestas de baile, la gente se ha enganchado a lo que es cada una de las clases. Sí, por suerte seguimos manteniendo el grupo que ya venimos trabajando hace dos años casi y agregamos una fecha nueva para toda la gente que por ahí se quiere sumar, no se quiere sumar al grupo que ya viene trabajando, entonces sumamos nuevos bailarines también y la idea un poco de La Peña fue esa, nosotros por ahí nos juntábamos la guitarra de qué sé yo y bueno, vamos a hacerla abierta al público, vamos a tener el servicio de buffet, entrada gratis, va a haber sorteos, va a haber músicos locales, músicos de la zona y la idea es esa, para la familia, para que venga a divertirse. Exacto. Va a ser aquí en el Cencerro, ¿qué día? El 12 de abril va a ser acá en la institución, a partir de más o menos... 9, 9 y media. 9, 9 y media, sí. Vamos a estar acá, como ella dijo, entrada libre y gratuita para poder acercarse. Acá está el servicio de buffet, va a estar la bandeja de asado, que es la que utilizamos también en las fiestas de las colectividades, después va a haber también choripanes, empanadas y después, bueno, seguramente una torta o algo dulce también para compartir después con el mate y demás. Y bebidas seguramente van a encontrar en ese servicio. Bien. Un poco decíamos al comienzo, ¿es recaudar fondos? Porque ustedes durante el año también tienen necesidades de invertir en las actividades que realizan. Sí, además tenés siempre el gasto constante en vestimenta, en salidas, llevar el grupo por ahí cuesta, porque la mayoría somos familias, y mover hoy en día a la familia, a un festival, a una peña cuesta. Y es como él dice, estamos trabajando en conjunto, entonces trabajamos todo para el mismo fin, y ellos también tienen por ahí sus eventos, y entonces es buscar la vuelta de tener una ganancia mínima, porque no es mucho lo que se junta, porque uno trata de mantener los precios módicos, y que la gente sea parte de lo que somos. Exacto. ¿Estiman una cantidad de gente? ¿Tienen algún límite como para recibirlos el Día de la Peña o no? Es entrada gratis, los lugares van a estar armados, el salón es un tamaño, no sé... Sí, cómodo, sí. Sí, sí, sí. La idea es eso, es brindar un espacio cómodo. Exacto. Me contaban fuera de cámara también que van a estar colaborando con una institución de nuestra localidad, bueno, ¿cuándo va a ser eso? Eso va a ser el 10 de mayo, vamos a estar colaborando con la Fundación Virgen de Luján, un compromiso que nos tomamos para, además de hacerles el asado de esa noche, vamos a estar brindando también una gran parte del servicio de mozos y parte de gente en la cocina, todo gratuito, todo para ayudar a una institución. Exacto, qué bueno es poder trabajar, ¿no?, con otras instituciones de la localidad. Es una institución que brinda mucho, incluso el otro día, hablando con una persona, hay gente que compra la tarjeta y no va, porque es la forma, porque lo que es el paciente oncológico es mucho el gasto, lo que ellos hacen es muy valorable, entonces está bueno como institución ir y darle una mano desinteresada para que ellos puedan seguir ayudando. Entonces está bueno nosotros desde nuestro punto hacer eso, el que no pueda ir y pueda comprar la tarjeta, el que no pueda comprar la tarjeta entera, brindar algo, porque uno nunca sabe cuándo lo va a necesitar. Seguro, bueno y seguro la gente de San Carlos se lo retribuye viniendo a esta peña, recordemos qué fecha, en qué lugar y desde qué horario van a estar recibiendo a la gente de San Carlos. Va a ser el viernes 12 de abril, a partir de las 9 de la noche, 9 y media, en lugares de la agrupación traccionista de San Cerro, en el salón, así que bueno, los esperamos. ¡Gracias!